¿Cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones de primer grado? ¿Cómo se resuelven los sistemas de primer grado? Y además, sea cual sea el método, es poner las ecuaciones que forman parte del sistema en el formato, en la forma general, la estructura general que debe tener cualquier ecuación de primer grado con dos incógnitas. Sabemos que esa estructura general es del tipo ax más bi igual a c. Muy bien, vemos que en este sistema de ecuaciones, esta primera ecuación está en el formato perfecto, la estructura genérica. Muy bien, y vemos que la segunda ecuación está casi, necesita un pequeño retoque y lo que vamos a hacer es pasar la variable y a la izquierda de la igualdad y dejamos la parte numérica, solo numérica, a la derecha. Pues tendríamos que este sistema de ecuaciones puede convertirse en otro equivalente con la forma perfecta y adecuada. Muy bien, 5x más y igual a 8 y sería 4x más y igual a 6. Muy bien, pues recordad que este primer paso es muy importante y hay que hacerlo siempre. Quitamos paréntesis, si hubiera, quitamos denominadores si hubieran las ecuaciones, agrupamos términos, simplificamos términos semejantes y ya se nos quedaría con la estructura genérica ax más bi igual a c. Muy bien, segundo paso. En el método de sustitución, el segundo paso consiste en lo siguiente. Una vez que tenemos el sistema de ecuaciones preparado perfectamente con la estructura genérica, como hemos dicho, para poder trabajar sobre él, elegimos de cualquiera de las dos ecuaciones, la primera y la segunda ecuación del sistema, de cualquiera de las dos, elegimos la variable que queramos, o la x o la y. Por ejemplo, despejemos la variable y de la primera ecuación. Por lo tanto, el paso 2 sería despejar variable y de la primera ecuación. Así nos quedaría lo siguiente. y igual a 8 menos 5x. Muy bien, tendríamos despejada la variable y de la primera ecuación. Paso 3. Justamente, este paso es el que le da el nombre al método, porque es el sustituir. Sustituir. Bien, justamente en este paso es donde cogemos en la otra ecuación que no hemos usado antes, por ejemplo, si antes habíamos usado la ecuación 1 para despejar la variable y, ahora tendríamos que irnos a la ecuación número 2 del sistema, y ahí, donde pone y, lo sustituiríamos por su valor. Por ejemplo, segunda ecuación sería 4x más y igual a 6. Resulta que como y, justamente esto va a la expresión 8 menos 5x, ya lo sustituimos aquí y pondríamos 4x más, y entre paréntesis ponemos su valor. 5x igual a 6. Muy bien. Paso 4. En el paso 4, ya fijaros que tenemos una ecuación de primer grado con una única incógnita. Ya podemos perfectamente obtener el valor de la x. Desarrollamos la ecuación de primer grado con una incógnita. Eso ya es mucho más fácil. Los términos de la x se quedan a un lado de la igualdad y los números pasan al otro. Por tanto, tendríamos menos x igual a menos 2 y ya automáticamente x igual a 2. Ya tenemos el valor de x que cumple con este sistema de ecuaciones. Y el último paso, que es el 5, ya sería en función del valor de una de la variable que ya hemos obtenido, obtenemos el valor de la otra variable. En este caso, hemos obtenido el valor de x, ya estamos preparados para obtener el valor de y. Para ello, ¿qué hacemos en este paso 5? Pues elegimos cualquiera de las dos ecuaciones del sistema, cualquiera, da exactamente igual, y sustituimos la variable que ya sabemos su valor por su propio valor y obtenemos el valor de la otra. Por ejemplo, vamos a coger la segunda ecuación. 4x más y igual a 6. Muy bien, como hemos dicho que x, ya hemos obtenido que x es igual a 2, sustituimos x por su valor y sería 4 por 2 más y igual a 6. Volvemos a tener una ecuación de primer grado con una sola incógnita y la resolvamos fácilmente. 4 por 2, 8, más y igual a 6, despejamos la y, igual a 6 menos 8 y igual a menos 2. Muy bien. Pues chicos, chicas, ya tenemos resuelto el sistema de ecuaciones. Siempre, para finalizar la resolución de un sistema de ecuaciones, hay que comprobar que esa solución que hemos obtenido es la correcta. Es decir, que tanto el valor de x igual a 2 como y igual a menos 2 son soluciones del sistema, significa que tanto hacen cierta la ecuación 1 como que hacen cierta la ecuación 2 del sistema de ecuaciones. Por tanto, para finalizar, siempre hay que hacer un proceso de comprobación. Vamos a ello. Comprobación. Muy bien. Cogemos la ecuación 1 del sistema. 5x más y igual a 8. Y ahora, para los valores de x igual a 2 e y igual a menos 2, tiene que ser cierta esta igualdad. Es decir, 5 por 2, que es el valor de x, más menos 2, que es el valor de y, tiene que ser igual a 8. Efectivamente, 5 por 2, 10, más menos 2, tiene que ser 8. Seguimos con el cálculo. 10 más menos 2 es 10 menos 2, igual a 8. Y 8 igual a 8. Perfecto. La primera ecuación del sistema se cumple para la solución que hemos obtenido. Hacemos lo mismo en la segunda ecuación. No olvidemos que tienen que cumplirse las dos ecuaciones. Cogemos la segunda ecuación. 4x menos y, perdón, más y, igual a 6. Hacemos el mismo proceso. Sustituimos x por su valor, 2, e y por su valor, menos 2. 4 por 2, más menos 2. Tiene que ser igual a 6. 4 por 2, 8, más menos 2, igual a 6. Terminamos con el cálculo. 8 menos 2, igual a 6, y 6 igual a 6. Perfecto. Por tanto, hemos comprobado que tanto la primera ecuación del sistema como la segunda ecuación del sistema, usando los dos valores de la variable que hemos obtenido como solución, se cumplen. Por tanto, es ya cierto que la solución de este sistema es x igual a 2 e y igual a menos 2. Muy bien, y no quiero acabar este vídeo sin recordaros algo muy importante. No olvidéis nunca que la mente no es una caja que hay que llenar, sino una chispa que hay que encender.